La hacía pasar, me están retando porque estoy dando mucha esparda, pero bueno... Es que esta me... una nueva forma de comunicar en televisión. Chuta, está difícil la cosa, ¿eh? Y aquí termino, ¿eh? Esto está difícil. Está muy difícil. Esto sí que está difícil. Chuta, me lo pusiste. Dejamos de afuera a nuestros colegas de la red, que consideramos que son maravillosamente secos y que están fuera de la categoría, y que son intocables. Pero acá está, la condición de la María está la Monse, la Maca Pizarro, está solo neto. A ver, ¿con quién yo he trabajado? Quiero partir porque tengo que decir, como los jueces, ¿no? Que tienen que... o los políticos. Séptimo lugar. Deberían decir cuáles son sus... declarar sus conflictos de interés. Yo he trabajado con la Monse, por supuesto. He trabajado con la Consuelo. Y por supuesto que también leíos... Con la Mónica. Con la Mónica, en TVL. Ya. Conozco a la Contanza, porque era profesora mía, y también viajamos, también fuimos al viaje a Reino Unido, y después fuimos a Roma, en el año 2011. A la Maca Pizarro no la conozco. La conozco solamente así, en la social. Tampoco conozco a Soledad Neto, y a la que no lo mejor la conozco era Buena Onda. Ya, ya, perfecto. Ah, de la vida. La vida, me cae súper bien. Séptimo lugar. Yo era porque es la que menos conozco, yo creo, y porque es la que menos he seguido también, a la Maca Pizarro. ¿Pero estáis tomándolo en cuenta como televidente o más a tu...? Pucha, es que ese dio menos su trabajo, entonces no me atrevería como a... ¿Qué te parece que Maca Pizarro participe en campañas de multitienda? Yo no lo haría. ¿Por qué no? Yo no lo haría. ¿Se daña mucho la credibilidad de un periodista? No, yo no te puedo poner en situaciones muy complejas. Ya. Y yo creo que uno tiene que tratar de... El gran capital de un periodista es la credibilidad. Yo no estoy diciendo que con eso ella haya perdido credibilidad. Pero ante una eventualidad puede perjudicar la mujer. Pero yo no sé a ella en particular, estoy hablando en general. Yo creo que si tú me preguntas a mí, yo no lo haría. Eso es súper honesto en decirlo. Sexto lugar. Categoría mejor conductora de noticias. Solo en esto, fíjate. Solo en esto. ¿Por qué? Estoy solamente juzgando por un tema de conocimiento, porque las conozco menos. Yo creo que debería inhabilitarme, porque yo tengo aquí... Tengo un confinamiento de interés. A muchas de ellas les tengo cariño como amiga. Entonces, no soy muy imparcial, para que la gente sepa. Pero me gusta la zona neto. Mira, la escucho siempre en GPS, que es su programa en cooperativa. Es una voz muy agradable. Creo que es muy... Tiene un ritmo de despacho y de entrevista que me gusta mucho. Y la versatilidad que tiene, que mostró en Canal 13, animando Viña. Muchos dicen que eso lo puede perjudicar, pero yo creo que no. ¿Tú crees que no lo perjudicó? Yo he hecho Viña también. No, no, he animado a Viña, pero he hecho con todas Viña. Pero ha estado en programas satélites. Y creo que eso también, uno puede mirarlo de ambos lados. O sea, yo no puedo decir un... Puede sumar a un periodista, estar en ambas veredas y moverse con... Sí, ¿por qué tiene que quedarse solamente en periódico? Yo creo que, claro. Quinto lugar. La... Con y Santa María. Con y Santa María se va al quinto lugar. Gran entrevistadora política. Me gusta, me gusta su rol... Sí, me gusta su rol en protagonista, los días domingos. Ahí estaba ayer apretando al senador Camilo Escalona. Y bien tonificada está la con y Santa María. Ah, sí, no me he dado cuenta de eso. Bonitos brazos. El visa. Bien fit. ¿Tú te ejercitas? Bien fit. Claro, por supuesto. Sí, pero harto porque antes más... Antes más. Hoy día con menos tiempo es más difícil. ¿Vos que no tenés nada de guata? A diferencia de este conductor. Tengo... Pero por genética también. Trato de comer sano. Tengo ahí un profesor. Joén le aprovecho para mandar un saludo. ¿Ya? Que me decía, pucha, si me puede saludar. Porque yo creo que es importante para hacerse bien. Sí. El periodismo es tan intenso y uno está tan metido en la pega. Es que es la hora del día donde uno puede un poco... Yo estaba bien, pero conocí al equipo de Mentira Verdadera y me llevaron al alcohol. Es que yo creo que ahí hay un par de botellas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya, vamos a ir un poco más rápido porque me están metiendo máquina. El cuarto lugar. La Carola o Rejola. Carola o Rejola. La Carola o Rejola. ¿Por qué? La Carola o Rejola me gusta porque tiene sentido ciudadano. Ya. Tercer lugar. Tercer lugar. El tercer lugar. Y a la Monce. La quiero mucho. Le mando un saludo. Me gusta su trabajo en la Radio Paula. Sí, bueno. Me entrevisto lo que viene. Además quizás en la Monce se ríe de sí misma y eso es muy bueno. Porque ella se pone desde un lado ciudadano, desde que a todos nos pueden pasar cosas. Toma eso muy bien. Primero lugar entre la Consul y la Mónica. Y las dos compañeras de pie. Y las dos, las quiero, amigas mías. Yo en el segundo lugar pondría a la Consuelo. Ya. A la Consuelo. Creo que es la mejor lectora de noticias que tiene este país y que ha tenido. Creo que es una de las mejores entrevistadoras políticas que tiene este país también. Lo digo como periodista. Y pongo en primer lugar a la Mónica porque la Mónica ha logrado hacer... Tiene una doble mirada, una dimensión gigantesca. Es reportera, es periodista, es conductora, es ciudadana. Y juega bien en el Buenos Días a todos también con el sistema de... Y juega bien. Claro. Entonces me gusta la Mónica. Espectacular.